Constantes mensajes llegaron a la redacción de TV Sur Noticias este martes por el faltante de agua potable en las comunidades que abastece la asada de San Antonio Mollejones en Pérez Celedón y la disconformidad luego de que cinco días estuvieran sin el preciado líquido. Al respecto, el administrador de la asada Elidio Maña explicó la situación que se presentó y la presión para restablecer el servicio lo antes posible y se espera que ocurra este martes en la noche. Detalló que desde el viernes anterior a las cuatro y media de la mañana se reportó la avería en la tubería que se ubica en el camino de Santiago hacia Convento, la cual viene sufriendo algunos daños desde hace unos tres o cuatro años que tienen problema con la misma debido a la antigüedad y el tipo de material. Esa tubería, bueno, es una tubería que ya le digo, está expuesta que en cualquier momento puede pasar. En una tubería esa, cuando una empresa la pone, podría ser que golpearan un tubo, esos tubos llevan de hierro dúctil, llevan un revestimiento de concreto por dentro, es una tubería de 300, es así, y a la vez la ha golpeado puede hacer que se debilitan por dentro, entonces ya se agrieta. Al tener una presión de 400 o 500 libras, que es lo que se maneja ahí, porque es bastante, a ningún acueducto aquí, cerca ni en la zona, maneja esas presiones. Entonces, debido a eso, se hizo una grieta de unos 40 o 50 centímetros, esas grietas las viene el soldador, como una soldadura especial, no es cualquier soldadura también, es de varios componentes que usan, no es nada más como me dijo un día un señor, pero es que eso de soldar nada más es fácil y rapidito, no, eso tiene su toque, no es así como que lo va a soldar cualquiera. Entonces la grieta esa, se soca el tubo, se sella, se le pone soldadura. Este mismo martes hasta se desplazaron a la capital para la compra de empaques y otros repuestos que requerían para reparar el daño, debido a que el fin de semana y el lunes estuvieron cerrados los negocios. Sobre la tubería dañada, la sala se encuentra a la espera de un estudio técnico de acueductos y alcantarillados, para conocer si es necesario o no cambiarla. La solución para nosotros es, en este momento, que eso resista, y si no resiste eso, tenemos que coger esas piezas y soldarlas, pegar otra vez y soldar, pero no, no la unión de veces, la de veces la vamos a poner algo alternativo, pero no es en realidad lo que se necesita ahí por la presión. Así que eso es lo que la gente inocente no entiende, porque hay gente que cree que es que el acueducto de nosotros es un tanquecito allá y otro allá. No, el acueducto nuestro tiene 14 tanques grandes, 70 tanques chiquitillos, 250 kilómetros de tubería de distribución y 34 de conducción. Dentro de esos 34 de conducción, eso es lo que le decía yo, hay esos 18, y el reducto, bendito tuve la señora aquella que siempre dice que por qué no lo compran, que si es que no tenemos. ¿Se puede hacer algo en este caso, en el idio, para buscar una solución, digamos, definitiva, lugar, que se ocupa, que esa soldadura resista? Por esa situación, unas 10 mil personas que son abastecidas por la asada se vieron afectadas. 2 mil 800 usuarios por 3.5, significa, digamos que así, número de rondo, unas 10 mil personas. ¿De qué comunidades? Bueno, comunidades, son 22 comunidades, tenemos Santiago, San Pedro, la Colonia, la Hortensia, allá que en este momento no están afectados porque ellos están en otro lado, en otro sector, aparte en un acueductito pequeño y aquí encontraríamos, hay unas 19, Chinanquichá, San Antonio, San Antonio Abajo, Santa Elena, San Gabriel, Santa Cecilia, Santa Lucía, Lourdes, San Pablo, San Carlos, San Pablito, Los Ángeles, Mollejones, Mollejoncitos y Cristo Rey. Y Los Reyes, que es el martirio nuestro, porque ahí es donde llega el agua de último. Debido a esta situación, desde el viernes se entrega agua potable que se distribuye por medio de camiones y por medio de mensajes se dio la información a los usuarios que tienen reportado su número telefónico a la organización. A partir del viernes se tomó la medida que yo le decía, alternativa, se cortan los suministros y al día siguiente se entrega la reserva, el sábado y el domingo, el sábado, no, el mismo sábado, se coordina todo para conseguir lo que tenemos ya ahí en lista, tenemos una lista porque nosotros padecemos de eso, ¿verdad? Y hay una lista de teléfonos y de camiones, ocho camiones estuvieron repartiendo agua estos tres días. 300 usuarios que tienen reportado el número de celular en la oficina y que hace cinco años le está se lo pidiendo, hay mil que no lo reportan. Entonces a esa hora se les avisó y se les avisó en la tarde y así ha sido el medio, mensajería. La asada de San Antonio Mollejones en Pérez de León tiene 2.800 abonados quienes dependen del servicio y sus familias. Se cuenta con 270 kilómetros de tubería y 14 tanques. En la asada esperan que el servicio se restablezca a partir de este martes y que poco a poco las familias vayan teniendo el servicio de agua potable.